Gracias por ver el video. También lo pueden hacer a través de Valery con doble Y expresión. Bueno, pues ahora estamos transmitiendo desde Rainbow Lanes. Y por la gente que no sabe qué es Rainbow Lanes, es un lugar de boliches donde pueden venir aquí a jugar boliche. Y bueno, para el contenido del programa de hoy vamos a tener una entrevista con el Gato Félix y sus guapísimas senadoras de la República Deportiva aquí en su visita a Rally. Que de verdad que estuvieron mucha gente así con la boca abierta, de verdad. Así es que a rato vamos a ver la entrevista con ellos. ¿Y qué más, Ferdin? Bueno, también tenemos la alfombra roja y el show de expresión de Mariela, nuestra amiga, que se puso en el ambiente muy bueno ahí. Por ahí me dijeron que se puso muy bueno. Bueno, si quieren contactarme, contáctenme por Facebook o por mi Twitter, es FerdiExpresión. Recuerden que si quieren que su boda, fiesta, quinceñera, lo que sea, si quieren que salga por televisión, por Univisión 40, como nuestra amiga Mariela, marquenla 919-758-3457. ¿Tú, George? ¿Cómo estamos televidentes? Yo me llamo George Ferrari. Me pueden contactar por Facebook o si no por Twitter. Estuvimos en el Rimo Latino, el festival que estaba organizado en Cary, donde hicimos una serie de entrevistas. Hicimos al alcalde, o sea, al mayor de Cary. También el chief de police, que es una mujer, arriba de las mujeres. Y también el presidente de Damante Incorporated, que es David Flores. Estuvo bien padre, súper cool. Mucha gente fue. A ver, Nabil, ¿qué es lo que tenemos? Lo siguiente. Hola, chicos de Expresión. Les saluda su amiga Nabil Verduzco. Recuerden que para contactarme pueden buscarme en facebook.com, diagonal, Nabil Expresión. Igualmente para Twitter, twitter.com, diagonal, Nabil Expresión. Y déjenme les cuento un poquito sobre el festival al que fuimos George, Valerie y yo. Estuvimos entrevistando a varia gente y para la pregunta facebookera era, ¿qué es un ósculo? ¿Ustedes saben qué es un ósculo? Yo sí sé, pero no lo voy a decir todavía. Bueno, me pregunto qué dirán los televidentes. Pero bueno, recuerden que esto es Expresión... El espacio de tu generación. Valeria, ¿lista? Está lista. Verde, ¿listo? Listo. ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Vamos un corte y regresamos con más de Expresión! Lifeline Productions presenta a Frank Reyes, el príncipe de la bachata, con sus grandes éxitos el viernes 15 de junio en Lovera Lounge, antes Juice Bar. Ubicado en el 2431 Spring Forest Road, Raleigh, North Carolina y animando el mejor DJ de las Carolinas, DJ Vitico. Preventa de boletos en Pueblo Supermarket en Raleigh, con parafoods de Cebulón, restaurante Hollywood Raleigh, panadería Lupita de Raleigh, informes al 919-780-1667. No faltes al mejor de los conciertos con Frank Reyes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Pachuco. Y yo, Susy de los Santos. Y les invitamos a compartir con nosotros nuestro bebé. ¡Pachuco Show! Muy pronto a través de Univisión 40. Recuerda, más diversión en unos instantes. ¿Qué hubo la racía de expresión? Seguimos aquí. Bueno, pues déjenme le cuento que yo y mi compañero Ferdi nos fuimos a hacer una entrevista a los integrantes de República Deportiva. Las guapísimas senadoras, no hombre, de verdad, súper, súper bonitas. Y el gato Félix. No hombre, imagínense, pues estuvieron ahí, vinieron mucha gente a verlos desde muy lejos. Y estuvo el gato Félix hasta jugando, echándose una cascadilla con los niños. Es que, se pueden imaginar, súper buena gente, de verdad. Bueno, pues veamos el Tip Express. Saludos amigos de expresión y adivinen con quién estoy hoy. Nada más y nada menos que con las guapísimas senadoras de la República Deportiva. A ver, ¿cómo te llamas amiga? Carolina. ¿Cuál es tu nacionalidad? Colombiana. Colombiana. A ver, ¿y a qué equipo le vas? Santos. ¿Tu nombre? Alba Galindo de Colombia. Le voy a Chivas. A Chivas. Es chivista de corazón entonces. Colombiana también, mi nombre es Natalia Ságez. Yo le voy al Santos ahora. Al Santos. ¿Quién piensa que tiene las mejores piernas? Ah no, todos, todos están bien queridos, ¿no? Digámoslo colombiano, bien dotado. Bueno, pues muchísimas gracias y mucho éxito en el programa. Estamos aquí con el gran Félix Fernández. Bueno, ¿cómo está antes que nada? Bien, bien, bien. Muy contento de estar por acá en North Carolina. ¿Cómo le ha tratado el público de aquí, del área? Bien, bien, bien. Ya es la segunda vez que estamos por estos rumos. Y la verdad que hemos tenido una experiencia excelente, ¿no? Porque, pues, siendo uno de los estados donde no hay tradicionalmente tanta presencia de mexicanos o de latinos, bueno, llegamos aquí, nos encontramos, pues, con la comida, con las tradiciones, con la gente. ¿Qué extraña más del campo? Se extraña mucho los primeros años, pues, del retiro, cuando uno no sabe, sin ser cierta, qué es lo que va a hacer el resto de su vida. Porque, pues, nada se compara a estar en la cancha cuando uno no estuvo tanto tiempo y se dedicó a eso, ¿no? Y es la canalización de una pasión que uno traía de toda la vida. Y, de repente, pues, cuando se puede dar, que sea una forma de vida y, pues, que más o menos a uno le va bien y uno va quedándose dentro del fútbol profesional, pues, tantos años. Pues, es muy difícil, después de desprenderse. Pero, bueno, afortunadamente la vida también me ha llevado por otro camino que me apasiona mucho, que son los medios de comunicación, que es la televisión. Y sigo encontrando en contacto con el fútbol todo el tiempo. Bueno, muchas gracias, Félix. Es un placer conocerte, de veras. Bueno, pues, ya estuvimos aquí. Seguimos viendo Expresión. Qué taco de ojo me aventé con las senadoras tan hermosísimas, las representadoras de la República Deportiva. ¡Wow! Me enamoraron. Bueno, amigos, recuerden, para contratar Expresión, marquen al 919-758-3457. Recuerden que tenemos todo para sus fiestas, para sus quinzas, para sus bodas. Marquen al 919-758-3457 o mándenme un mensaje por Facebook o por Twitter. Bueno, amigos, llegamos a la Hollywood Glamour Trivia. A ver si se la saben esta. Está un poco difícil, pero a ver, a ver. Pónganse trucha. Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. ¿Se la saben? Se los voy a repetir. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. Bueno, amigos, ya saben, si se la saben, marquen al 919-758-3457 o mándenme un mensaje por Facebook o por Twitter. Reciban una sesión fotográfica completamente gratis, si se la saben correctamente. Bueno, vamos con George. ¿Cómo estamos? Gracias, Ferdy, por la trivia. Media difícil, pero bueno, ahí la gente va a responder. Bueno, seguimos aquí en Rainbow Lane, en Clayton, North Carolina. Como ven, estamos aquí en el arcade, donde aquí todos los niños van a jugar. Vamos a seguir con el Rimo Latino, donde yo fui a entrevistar al alcalde, igual con Nabil fuimos, al alcalde de Cary, también el chief of police de Cary, y el presidente de Diamante Incorporated, organizador del Rimo Latino. Vamos a ver qué fue lo que lo respondieron y qué tal se puso en el ambiente. Veamos. Hola, chicos de Explosión. Adivinen donde nos encontramos George, Ferrar y yo. Estamos en un festival que se llama Ritmo Latino, que es organizado por Diamante Inc. Y déjenme les digo que nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Cary y vamos a hacerle unas preguntas breves aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo hoy, señor? Estoy haciendo genial. Es un día maravilloso aquí en Cary. Sí, sí es. Se siente maravilloso aquí. ¿Qué piensas de este festival? Es fantástico. Cary es una comunidad muy diversa y nos encanta celebrar nuestra diversidad. Y el Ritmo Latino Festival es un gran evento que ayuda celebrar nuestra diversidad. Definitivamente. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nuestra comunidad. Y también tengo una cosa más que decirle. ¿Qué es la mensaje que tienes para toda la comunidad de Hispana, toda la comunidad de Latino, aquí en Cary? No solo en Cary, pero en North Carolina. ¿Qué piensas de Cary? Bueno, Cary es una de las mejores lugares que vivas, trabajas y playas en los Estados Unidos. Y si no has venido a uno de nuestros festivales, como el Ritmo Latino Festival, necesitas ir a estar aquí más pronto. Bueno, ¿cómo estamos, mi gente de expresión? Aquí estamos en Cary, donde estamos con Chief of the Police, Kat Spasemore, ¿verdad? Sí, eso es correcto. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos muy bien hoy. Es muy bien estar aquí y disfrutar tu festival. Es increíble en el turn-out. Ok, lo que está diciendo la Chief of the Police de Cary está diciendo que le encanta, está súper chido el evento, le gusta mucho. Now, we want to tell all the people, le queremos decir a toda la gente, you're trying to get involved with the Latino-Hispanic community, ¿no? Quiere estar involucrado con ellos. What is it that you're doing, or can you tell us what are the policemen doing? We do have a lot of police officers that speak Spanish and a lot that are learning to speak Spanish. We also have a language line, so at any time we're able to actually communicate with our Latino-Hispanic-speaking people in Cary. We encourage you to get involved in the community. Our goal is to keep you safe. Cary, North Carolina, is the third safest city in the United States, and we need your help to keep it safe. So if you need us, please call us and we'll be there. All right, ¿querías traducir eso una bill para la gente de la Evidenta? Claro que sí. Básicamente aquí la oficial nos está diciendo que ustedes, señoras, señor, cualquier persona en casa, no tengan miedo de venir a las autoridades. Una persona siendo una víctima es víctima, no importa su nacionalidad. Así que los oficiales de Cary, no solamente de Cary, sino yo aviso más bien todos los oficiales de todo Carolina del Norte están dispuestos a participar en cualquier cosa que una persona llegue o alguna víctima llegue y le diga que algo está pasando. El punto aquí es que no tengan miedo. No tengan miedo, mi gente, no importa qué nacionalidad sea, el estatus legal en este estado, en este país. Nosotros directamente con la policía, que qué más mejor que ellos nos tienen que proteger es su deber y pues al pie del cañón. All right, one more question, one more question. What is the hotline or what is the number that Latino, Hispanic people that call? ¿Qué es el número que pueden hablar si necesitan ayuda de lo que sea? The non-emergency number is 919-469-4012, 24 hours a day. And of course, if it's an emergency, please call 911. Okay, está diciendo que el número, si es emergencia OB, que llame a la policía al 911, ¿no? Pero el otro número es el 919. What is the number again? 919-469-469-4012 para todos los televidentes. Si es de Kerry o donde sea, necesita ayuda en español, ahí lo van a comunicar. ¿Sí o no, David? Claro que sí. Yo voy a estar llamando cualquier cosa que me pase, ¿cómo no? Claro que sí, OB. You want to say goodbye to the people right there? Adiós, thank you. Gracias y seguimos con Expressión TV. ¿Y cómo estamos mis chavos de Expressión? Aquí estamos una vez más, pero estamos con el presidente de Diamante EIC, David Flores, ¿no? David Flores. David Flores, sí. Okay, ¿cómo estamos el día de ahí, David? Está excelente, excelente. El tiempo no podía ser mejor, el ambiente no podía ser mejor, entonces estamos muy, muy contentos. Okay, a ver, para toda la gente de allá afuera que no sabe qué es el ritmo latino o Diamante EIC, ¿qué le puedes explicar un poquito quién es Diamante EIC, cuántos años y qué es el ritmo latino y cuántos años? Sí, Diamante EIC es una organización que tiene 17 años aquí en la ciudad de Cary y el objetivo es promover y mantener la cultura del arte y música de los latinos. Entonces, tenemos varios eventos durante el año. Ritmo Latino es este de esta época, que es para exponer el arte y cultura y música de los latinos a toda la población en general. Tenemos varios otros eventos a donde damos becas para estudiantes al fin de año, a donde damos reconocimiento a miembros de la comunidad que han participado y contribuido a la comunidad por más de 10 años a través de todo el camino del norte. Y eso lo hacemos al fin de año en octubre. Octubre 6 va a ser este año ese evento. Igualmente, tenemos un evento para los Tres Reyes a donde damos comida y regalos a familias con recursos limitados. Eso es, obviamente, el Día de los Tres Reyes. Y tenemos una feria de libro para promover la lectura, como eso es también parte del arte, ¿no? Y en el Latino Diamante Awards también damos becas para los estudiantes. ¿Ok? Entonces, esos son los eventos principales. Ok, no, pues ya escucharon. Creo que también tenías una pregunta para David. Bueno, yo solamente le quería preguntar los beneficios que tenía la comunidad hispana a venir a este tipo de festivales, pero como ven, ya lo contestó todo. Y así que ya saben, cualquier local, un negocio local, o los estudiantes que estén interesados en becas, no dudan en venir a los festivales de ritmo latino o de comunicarse con Diamante Inc. si nos puede decir cómo nos podemos contactar a alguna persona que esté interesada en promover su negocio en este tipo de festivales. Sí, definitivamente. Si tienes algún interés en comunicar y entender un poco mejor, pues pueden ir al website diamanteinc.org, diamanteinc.org, y ahí pueden encontrar la información, hay aplicaciones para, este, suscribirse, para ser vendedor, o para, este, enseñar sus obras de arte, o participar en el ritmo latino como, este, un grupo músico o músico de danza. Cualquier tipo de arte o cultura, Diamante Inc. es el lugar. Bueno, pues, entonces, una última pregunta para ustedes, Mr. Flores. Para toda la gente que vino el día de hoy o que no pudo venir, ¿qué es el mensaje que les quería dar del ritmo latino? Este, algo para ellos. ¿Qué les gustaría decir a ellos? Pues, es muy, muy importante nuestros hijos. Y, entonces, por eso es que la idea de arte y cultura y mantener esa cultura latina y contribuirle a la comunidad de Carolina Norte en general y en Cary y en todo lo que es Wake County, eso es muy importante. Lo otro es la educación. No, no hay nada más importante que eso y por eso es que hacemos esto, mantener la arte y cultura, promoverla para que los niños entiendan y se integren a la comunidad americana, pero que también no pierdan su cultura. Ajá. Bueno, pues, muchas gracias, David Flores. Esto es David y George Ferrari y seguimos en Expresión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Expresión. En un momento, continuamos. Este es tu periódico, La Cascadita, el periódico deportivo de mayor circulación en Carolina del Norte. Entérate de lo mejor de la información a nivel nacional, internacional y lo mejor de las ligas locales, fútbol, básquetbol y mucho más. En La Cascadita también tenemos la sección de espectáculos y para los caballeros, el atractivo visual con las más buenas. Aquí juegas de titular. Esta es tu cancha, La Cascadita. Aquí en La Grande tenemos de todo. Tenemos de todo. Diversión en el Marranero. Información de inmigración con el abogado Jorge Rivera. Aquí las mujeres mandan con Mar y Ceballos. Las tardes amenas con el coseño. Las gruperronas con Raimundo Ruiz. Y seguimos trabajando solo para ti. La Grande. Solo éxitos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo y no le cambies, siga habiendo Expresión. Vale. En un momento continuamos con más de Expresión. Seguimos con Expresión. ¿Cómo ven? Aquí ando haciéndome bolas. ¡Ah, ja, ja, ja! No se crean. Bueno, pues déjenme contarles que me fui con mis compañeros al Festival de Ritmo Latino que fue organizado en Cary. Y estuvimos preguntando la pregunta facebookera ¿Qué es un ósculo? Mucha gente no supo ni qué contestar, así como que caras de que no sabían ni qué decir. Pero si quieren también ustedes tener la oportunidad de contestar, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Así es que veamos a continuación qué nos contestaron. A ver, Georgie Nabil, ¿ustedes saben qué es la respuesta a la pregunta facebookera? ¿Qué es un ósculo? ¿Yo no me la sé? Yo sí sé. ¿Tú sí sabes? A ver, dime. Es imposible que la gente no sepa. Ay, sí, muy intelectual ella, muy intelectual. A ver tú, ¿qué es? Ay, Dios, o sea, esa es una de las preguntas más fáciles del mundo. O sea, bien easy. Bueno, pues vamos a preguntar a la demás gente a ver si saben qué es un ósculo. Estamos aquí con... Lupe, ¿qué es un ósculo? Un ósculo... Ah... ¿Puede ser una parte del cuerpo? ¿Sí? No. Un... ¿Un árbol? ¿Le digo, le digo? Es un beso. ¿Un beso? ¿Usted sabe qué es un ósculo? ¿Qué pasó? No, no, no. No es nada malo. No lo pudiéramos preguntar. ¿Será un... ¿Algo del mar o qué? Algo del mar. Es un beso. Un beso. ¿De dónde proviene la palabra? ¿Qué tipo de beso? A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Tania. Ay, Dios mío. Mira, yo esta palabra yo nunca la había oído. Me parece enfermedad. ¿Es un beso? Un beso. ¿Un ósculo? ¿Qué quiere decir la palabra ósculo? ¿Oscuro? Ósculo. ¿Un besito? Sí. Bueno, antes de irnos de este gran festival, vamos a preguntar por aquí. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra ósculo? Oscuro. 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 No. Es el sinónimo de la palabra beso. ¿Sabían? No. ¿Un beso a dónde? Bueno, pues, llegamos al fin por este momento, así es que sigan viendo... ¡Excepción de FURAIDA! Acabamos de regresar de la pregunta Facebookera y fíjense todas las muecas que puso la gente cuando les hacían la pregunta de qué era un ósculo, que por supuesto se me ocurrió a mí. Déjenme les digo que en ese festival nos divertimos bastante, hubo mariachis, hubo bailarinas de toda la cultura latina y de verdad me encantó andar ahí. Pero bueno, ya regresando a lo nuestro, déjenme les recuerdo que si quiere cualquier evento, siendo quinceañera, boda, divorcio, cualquier cosa que usted quiera publicar en TV por Univision 40, solamente nos eche una llamadita al 919-758-3457 o también me puede contactar personalmente a mí a facebook.com diagonal Navila Expresión. Igualmente para Twitter, twitter.com diagonal Navila Expresión y vamos a ver George, ¿qué nos puedes contar de la radio? Nuestro trabajo nuevo en la radio. Bueno pues, como ustedes saben, nosotros vamos a estar en la grande Mila M donde ahí vamos a estar los cuatro integrantes o dos o, bueno, el show de Expresión va a estar ahí, va a ser Expresión. Vamos a estar turnando. Sí, vamos a estar Expresión Radio y vamos a mandarles saludos a las quinceañeras que tengan sus fiestas, a las personas que gustan una canción, complacerle una canción, hablar de temas juveniles que pasa sobre educación, sobre la comunidad, miles de cosas y también entrevistas más que nada con las quinceañeras o los recién casados o los divorciados de cualquier Alfa Romeo Rojo de evento así. Pero bueno, queremos seguir agradeciendo a toda la gente, a toda la raza, a toda la people que lo está apoyando a través de YouTube, de Expresión, el show que están mirando ahorita. Que de hecho también vamos a agregar una línea nueva, una línea de teléfono porque como se nos atura, de verdad, la gente nos ha estado respondiendo bastante bien que tenemos que agregar una línea de teléfono nuevo así que pendiente. Próximamente vamos a estar incluyendo la línea nueva para que la escriba y cualquier cosa nos los deje saber. Y bueno, vamos con ver a ver que está con la súper guapa quinceañera Mariela, ¿sí o no, Nabil? Guapísima. Veamos. Saludos amigos de Expresión, les saludo a su amiga Valeria Arevalo y estamos aquí con nuestra quinceañera Mariela. ¿Cómo estás Mariela? Muy bien. Se andan riendo por acá. A ver, ¿nombres? Eder, Javier, Alex, Giovanni, Gaby. Gaby, que se anda escondiendo, no quiere que la vean. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de tu alfombra roja? Pues todo, especialmente la comida. ¿La comida dice? El arroz. Y a ver, ¿ustedes qué les pareció el quince? Ah, no estaba bien. Eres el hermano de ella, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay que decir cosas bonitas? El DJ. El DJ. Canción fea, pues. Le faltó tribal, le faltó tribal. Le faltó más tribal hoy. La chiquillada, que le gusta puro tribal. Y a ver, ¿qué más te gustó? ¿Qué fue lo que dices tú? Un hombre, de verdad que, este, en cinco años de aquí, vas a recordar de tu fiesta, vas a decir, o sea, me encantó eso de mi fiesta. No sé, me encantó todo. Todo, todo es un bonito recuerdo, claro, ¿verdad? Y a ver, ¿a ti qué te pareció la fiesta? Es tu hermana ella, ¿verdad? ¿Qué te pareció la fiesta de tu hermana? Pues, estaba bien. ¿Nomás bien? Sí. ¿No te sacaron a bailar? Sí. Uy, uy, mucho pegue, ¿verdad? Bueno, pues a ver, Mariela, entonces, presenta tu alfombra roja de expresión. Esta es mi alfombra roja de expresión. Saludos, amigos de expresión, estamos aquí en el 15 años de nuestra amiga Mariela, tenemos la dicha de estar aquí celebrando con ella, junto a sus padres. ¿Cómo está, señor? Muy bien. ¿Qué le quiere desear hoy a su hija en este día tan especial? Muchas felicidades y que también quiero desearles, darles las gracias a todos los padrinos que hicieron realidad su sueño. ¿Y qué se siente? Se pasó bien rápido a los 15 años, ¿verdad? Luego, luego creció. Muy rápido. Se le deseo lo mejor, que se la pase de todo, y espero que todos sus sueños se hagan realidad. Primero que nada, felicidades a mi hermana, que se la esté pasando bien, y este, saludos para los de Michoacán. De verdad, estoy tan contenta y tan feliz, estoy muy orgullosa de ella, ella lo sabe, este, que la amo mucho, y que ella sabe que yo soy su mejor amiga. Muchas felicidades a mi hermana, que necesito un consejo, aquí estoy yo. Pues yo le deseo muchas felicidades de sus 15 años, y que siga adelante, que le agarre los consejos a sus padres. Mariela, ¿qué le quieres decir a tus papás hoy? Que muchas gracias por todo lo que hicieron hoy, que los quiero mucho. Que la pase muy bien, y que disfrute su fiesta. La deseo feliz 15 años. Yo le deseo a ella lo mejor del mundo. Que lo disfrute, porque 15 años nada más se cumplen una vez en la vida, y le deseo lo mejor, que disfrute este día. Desde chiquita la he visto muy bonita, hasta la fecha todavía la veo muy bonita a mí, a mi muchachita. Y muchas felicidades, que Dios la deje muchos años más. Mucho éxito en todo lo que se proponga hacer, muchas buenas libras para ella. ¿Sí? Y que la pase bien, que disfrute su fiesta. Bueno, pues regresamos de la alfombra roja de nuestra amiga Mariela, ¿no? De verdad que en mis 15 yo también me puse así muy, como llorona. ¿Tú no lloraste? Sí, yo sí lloré. Un poquito nomás, ¿verdad? No le gusta que la vean llorar. Bueno, pues, ¿qué te pareció tu baile? ¿No te equivocaste en el vals o algo así? ¿Te tropezaste? Ah, sí, me tropecé. ¿Tropezaste en el vals? Sí, en el vals. Uy, ¿no te dio vergüenza? No, porque no miraron. Nomás tú te diste cuenta. No brisao, no brisao. Yo sí, mire. Yo sí, mire. Yo me burlé, yo me burlé de ti. Porque es el hermano, se vale, se vale. Oye, los vi que andaban bailando ahí, shuffling y todo, pero ahí me dijeron que alguien acá sabe bailar shuffling. A ver, a ver. El próximo Michael Jackson, ¿cómo ven? No, no se crean. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó del baile? Recoger, dice, andar recogiendo después del baile. No, eso no me gustó. A ustedes, ¿qué les gustó del baile? Todo. Dice acá que le faltó más tribal. Oh, yeah, tribal. Vivo el paladisco, pero es mi hermano, no me fui. No, no me iban a regañar. Mucho amor, mucho amor, oye. ¿Y saludos para quién? ¿Quién quiere mandar saludos? ¿Quién quiere mandar saludos? Ah, para mi mamá. No, no es cierto. Para todos los de Michoacán, mira. Para Michoacán, está bien. ¿Y tú, a ver, a quién? A mi mamá. Está en México, la deportaron. No, no sé. Y a ver, ¿a ti qué te pareció el baile? ¿Te sacaron mucha gente a bailar? Oh, sí. ¿Sí? ¿No tienes novia? Ya no. Ah, ya no. Está mejor soltero, ¿verdad? Mejor soltero. Bueno, pues bueno, qué bueno que se la pasaron bien, entonces. A ver, entonces, Mariela, presenta tu show de expresión. Este es mi show de expresión. Aquí lo tienen. ¡Gracias! 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 Expresión, en un momento, continuamos. Lifeline Productions presenta el Festival del Humor, con los mejores comediantes del momento. Por primera vez en Raleigh, como ustedes los ven en televisión, Alfonso Sallas, El Pachuco, El Chacal de la Trompeta de Sábado Gigante, El Enano, Hochi Hochi, Caliche de Sábado Gigante y Rafael Alduay. Ven y muere de risa con los mejores comediantes, el domingo 10 de junio en Lovera Lounge, Antes Juice Bar, 2431 Spring Forest Road, Raleigh, Carolina del Norte. Informes al 919-872-4440. Invitados especiales, Rey Norteño y Ultratumba, ven a reír en grande, te invita Lifeline Productions. Recuerda, más diversión en unos instantes. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Yo sé que están súper tristes, pero no se olviden de vernos el próximo domingo a la misma hora. Bueno, pues de verdad, ya saben que si quieren contactarme por mi Facebook, es Valery Expresión. O si quieren contactarme por Twitter, es Valery con doble Y, Expresión. Y no se olviden que también nos pueden escuchar por Expresión Radio, que estará a través de la 1000 AM todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Así es que, por ahí vamos a estar complaciendo con canciones y todo eso, así es que no se lo pueden perder. Además, pueden escuchar nuestras lindas voces. ¿Cómo ven? Bueno, pues nos las pasamos súper padre aquí también en el boliche. ¿Tú qué pensaste, Ferdi? No, pues sí, yo estoy... Me cansé mucho porque no me cabían los zapatos del boliche. ¿Usted cree? Es que hay uno que está para todos, ¿no? No, pero sí, nos divirtimos mucho, ¿no, amigo? Sí, sí, sí. Bueno, amigo, recuerden que si quieren contactar Expresión, marquen al 919-758-3457 o mándenme un mensaje por Facebook o Twitter. Mi Facebook es FerdiExpresión, mi Twitter igual. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí, Jorge? No, pues aquí, este, mandar saludos a la gente una vez. Muchas gracias por ver nuestro show de Expresión. Besos, saludos, abrazos, kisses, everything. George Ferdi en Facebook, en Twitter es FerdiXTV y recuerden que en la radio vamos a estar próximamente en los sábados, así que el oído ponga pendientes, pendientes, ¿sabe, Nabil? Bueno, pues, chicos, ni modo, después de un súper programa hay que llegar, bueno, llega la despedida y, pues, ni modo, nos toca irnos solamente por este fin de semana. Y recuerden que el próximo domingo vamos a estar tempranito en sus pantallas. Recuerden que yo les, que les habla su amiga Nabil Verdusco y me pueden contactar por Facebook, al facebook.com, diagonal Nabil Expresión. Igualmente por Twitter, Twitter.com, diagonal Nabil Expresión. Ah, y muy pendientes, ¿eh? Muy pendientes que próximamente vamos a estar anexando una línea nueva para que nos echen las llamaditas porque la línea que tenemos ahorita se nos atura bastante por las, gracias a Dios, todas las llamadas que hemos estado recibiendo para contestar la trivia, para contactarnos para los eventos. Bueno, en fin, muchísimas gracias, mi gente. Y recuerden que nosotros somos Expresión. El espacio de tu generación. A ver una rola, a ver. Me duele la cara de ser tan guapo. O sea, esa es mía. Que chulo amanecí, que chulo amanecí. Ah, como si ahora, o como va la otra canción, que siempre amanezco guapo, pero este día exagere. Algo así, ¿no? ¡Ey! Pues hay que seguir cantando, ¿no? De perdida. Nosotros somos muy guapos.